muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de allí o en la descripción del vídeo al finalizar o detenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube pero lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog de derecha y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar porque tenemos dos nuevos códigos para movistar plus que los podéis usar si queréis ya sabéis 30 días gratis la descripción del vídeo te dejo enlaz a movistar plus y estos dos códigos vale que tendremos que aplicar aquí una vez que los apliquemos pues nos dan 30 días gratis siempre y cuando tengamos nueva cuenta si ya tenemos cuenta previamente pues nos creamos una nueva cuenta y listo podremos volver a disfrutar del servicio sin ningún tipo de problema por lo tanto está muy pero que está muy bien vale y creo que merece y mucho la pena y poquito más es una promoción que hemos estado hablando de ella todos estos días y bueno cuando salga un código como os gusta bastante pues algún nuevo vídeo con los códigos como tenemos dos pues os sacamos los dos nada más que añadir la verdad si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós 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 adiós